Amigos y amigas de la Jornada de Oriente, un hombre fue atacado a tiros y perdió la vida en la colonia Asunción, perteneciente a la Junta Obsidiar San Marcos Necoxla de Tehuacán. Esto ocurrió a pocos metros de la zona conocida como la Y de Chilac. El hombre recibió un tiro en la cabeza, lo que provocó que perdiera la vida en el lugar del ataque. Se tiene conocimiento de que un acompañante suyo también fue alcanzado por las balas y sobrevivió. Sobre los responsables de este homicidio no se tienen datos. Autoridades de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cadáver y trasladaron el cuerpo al anfiteatro de Tehuacán para la necropsia de rigor. Al lugar también acudieron integrantes de las policías municipales de San Gabriel, Chilac y Tehuacán, así como de la Policía Estatal para tomar conocimiento del hecho. Por esta situación se dio inicio a una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía. Desde Tehuacán para la Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez Lezama.